Mi soledad Y así todo comenzó Si soy feliz Porque tengo nuevo amor Que me he dado el calor Que jamás otra me dio Quieres ver, extrañame Pero quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Quiéreme, extrañame Pero quiéreme Quiéreme, lastímame Pero quiéreme Yo si te quiero Eres tú mi ilusión No podré dejar de verte Te lo juro por mi amor Nunca me dejes Porque tengo un corazón Que por ti viviendo sigue No olvides esto Mi amor Quieres ver, extrañame Pero quiéreme Pero quiéreme Quieres ver, extrañame Pero quiéreme Quieres ver, extrañame Pero quiéreme Quieres ver, extrañame Gracias por ver el video.